Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. En aquel momento, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Edumea y Transmordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguiera alguna barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Jesús es considerado el líder más influyente de todos los tiempos, y son muchas las razones para que él tenga ese título. Como hemos escuchado en evangelios anteriores, muchos lo seguían porque él les daba de comer hasta saciarse. Otros, en cambio, lo escuchaban porque él hablaba con autoridad, y no como los escribas y los demás maestros de su tiempo. Y un grupo mucho mayor lo seguía porque sabía que él tenía la cura para sus enfermedades y para todos esos males que les afectaban. En nuestros días, pasa prácticamente lo mismo. Y es que un gran número de personas siguen a Jesús, pero lo hace buscando algún favor personal. O sea, esto es como seguirlo por conveniencias. Y digo esto porque dentro de esos seguidores hay muy pocos que se disponen a hacer verdaderamente lo que él nos pide en su palabra. Y esto realmente tiene para nosotros la mayor de las ventajas, porque así nos aseguraríamos de ser fieles discípulos suyos y, como recompensa, tendríamos ganada la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir de acuerdo con las enseñanzas del Maestro y a vivir de acuerdo con el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros que hemos sido sanados y liberados de espíritus inmundos, estando libre ya de nuestros males, continuamos viviendo según el estilo de vida propuesto por Jesús? Es bueno que en este día nos detengamos a reflexionar qué es lo que estamos buscando nosotros detrás de ese Maestro de Galilea, que es capaz de darnos cuanto necesitamos. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.